Nos campeamos, le sale y yo me quedo aquí, si dice vete, tenemos que salir, va el cartón de ruido de esa resina, para que hay que ir corriendo, tocarlo y volver, y el primero que yo llegue sería alguien, y ya te va a otro lado y así, ve, nos campeamos, y si dice vete, en cuanto diga vete, nosotros ya podemos salir a correr, hay que tocarlo, no vale, tocarlo y volver, vale, venga, ya, empezamos. El cartón de ruido de la militares, el cartón de ruido de la militares, el cartón de ruido de la militares.